¿Qué es el Círculo de la Educación? Con un empleo, con un salario, con un plan, con un proyecto de vida. Por otro lado, la comunidad dice que el problema que hay con los sordos es que son un gueto. Pero claro, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Si a los chicos les enseñamos un lenguaje que el resto no les enseñamos y no lo conocen, es materialmente imposible que los sordos se integren con el resto, con lo cual sordos con sordos siempre. Esto es crear un gueto. ¡Vamos! 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 El desarrollo de Rodolfo empieza en nuestra casa con 14 años. Rodolfo es una persona que en los 7 años que está aquí en el centro, si algo te demuestra es que es transparente, es buena persona, es honesto, es trabajador, es la persona que si quisieras tener un hijo, te gustaría que fuera como él. No necesitamos caridad, no necesitamos lástima de ningún tipo. Nadie repite y vuelve al café porque los chicos son sordos. La gente que vuelve al café, vuelve porque le gustó el café, porque le gustó el jugo o porque le gustó la comida e intentamos dar un buen café y una buena comida. Que los chicos tengan discapacidad es secundario. La idea de emplear a trabajadores con discapacidad era un poco lo que llevamos continuamente hablando. Son las personas que no tienen oportunidad y porque lo que necesitamos es que seamos un espejo donde los demás empresarios se miren y se cuestionen por qué yo no contrato. Gracias. Gracias.